y buenos días buenos días activo 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 con el verdadero canal ustedes saben ya ustedes saben ya mi gente siempre que prendo esa cámara es a montar la purina la purina derecho de cali oye mi gente aquí en esta plataforma no se vive de rumores así yo vivo en mi vida real personal yo no vivo de rumores fulano dijo esto y esto que es una verdad a un que no me importa digo eso porque veo todos los canales muchos contentos con una noticia falsa entiende anda rumorándose son rumor de guerra comentan camisa me hace que al final rumores que hay por uno que llevan y por otros mi gente de que ya el link y anuel terminaron de que ya oye ya están en divorcio oye la gente por dios se inventa hasta muertes tú sabes cuánto artista famoso no han matado tranquilo en su casa porque la sociedad hoy en día tiene una mentalidad en donde le atrae lo malo estamos viviendo esos tiempos mi gente la gente cuando anuel y yailín se casaron por por la vía civil por la vía regular criticaron todo que y donde está su mamá y donde está la abuela y mi gente usted no sabe que para usted casarse por el civil normal usted necesita uno o dos testigos y por ahí maría se va y no vemos el lunes hay mucha gente que lo hace así porque no quiere estar involucrando gente o no quieren un evento de esa magnitud pero criticaron eso porque deja más dios y cuando el ser humano empieza a hablar de lo negativo y esa persona negativa le hace 20 minutos en un abrir y cerrar de ojo y eso es lo que pasa con muchos comunicadores y muchas comunicadoras que son las que están llenas de odio con yailín por ejemplo yailín le copia el color de pelo a fulana fulana y fulana verdad pero cuando se dan el tinte que ya yailín tenía nadie copió a yailín que para decirles nadie está copiando a nadie los tintes existen desde que antes estas personas fueran famosas y se están dando tintes te hago la puerta desde antes que ellas en específicas fueran famosas o sea que eso no tiene ni ciencia eso no tiene sentido pero a la gente le gusta yo hice un vídeo en donde le estaba enseñando a little kim little kim en los 90 explotando lo verde lo rojo lo azul lo morado todos los colores cuando entró nikki menash decían que ella copiaba a little kim siempre lo mismo vamos al mambo mi gente alofoque es la mano derecha de muchos proyectos y es el puente de muchas gentes es alguien de confianza y es una de las personas que le llegan muchas primicias muchas exclusivas por la plataforma que tiene y por el poder que posee en el género urbano créeme alofoque hasta una noticia de su familiar la pone eso es un vídeo automáticamente me mandan lo que es alofoque hablando de que no va a hablar de mis compadres ese tema le toca a ello hablarlo ya con eso confirma lo que yo le estoy diciendo él está indirectamente dejándonos saber a nosotros de que lo que viene es un tema entiende ustedes no le han llegado a la estrategia de la mayoría de artistas se desaparecen de lo que se llama redes sociales por ejemplo yo abro youtube hoy en día y lo que me encuentro es ya el y no está en redes sociales la desactiva anuel ya en línea comenzaron el proceso de divorcio luego de 69 días de casados ya tienen los días contados la hora tienen todo me entiende pero no leen más allá de la estrategia del marketing pero para eso está el 3p a tú me entiendes lo que yo digo es diferente a lo que se está rumorando por eso quizás esto no llegue a más allá pero me gustaría que este vídeo rodara y le llegue a la persona que tenga que llegarle para que no se alimenten con mentiras y no celebren temprano no celebren temprano ahora que están ellos vaqueando miren este es el que está lleno de odio esta es la que está llena de odio vamos a tirar en tal día analizando todo tú me entiendes los artistas sufren de eso Bad Bunny se desapareció cuando regresan un trozo de entrevistas todo a la misma vez y nada más se habla de Bad Bunny Anuel esa es la estrategia de él o sea que esa decisión ese tipo de manejos no te sorprendas si vienes del equipo de Anuel Yaelin mira vos rató que la gente oye tú sabes la gente va a hablar de ti va a hablar de ti y nada más se va a hablar que Yaelin se desactivó no está en ningún lado y nada más se va a hablar de que ustedes tienen problemas matrimoniales ¿me entiendes? mientras ellos están dándose un leño en una villa en una montaña dándose un trago haciendo todo su loquera que hacen ¿me entiendes? la gente es rara de entender hace un tiempo atrás le criticaban que todo lo publicaban le criticaban que todo era un en vivo le criticaban que todo era Yaelin y Anuel ahora se quitan le han bajado inteligentemente ¿me entiendes? hasta eso lo critican porque vuelvo y te repito la gente hoy en día que trabaja o tiene una plataforma dan mira usted va a hablar de esto habla de esto habla de esto y usted va a criticar a fulano a fulano ahí hay un Adonis TV show que nada más se la pasan criticando a los foques a Manolay a Manolo y se la pasan criticando a todos los del género pero si tú te fijas ellos no saben ni criticar lo que saben es hablar M porque por ejemplo ¿qué te puedo criticar de Yaelin y Anuel? bueno para mí no han tirado música han durado mucho para tirar música es una crítica ¿verdad? pero es una crítica es como válida porque tienen muchos sin tirar música pero yo no puedo sentarme aquí en mi guagua prender la cámara y decirle a ustedes Yaelin no complaceó a Anuel como él quería y se van a divorciar eso es una crítica y no es válida ¿me entiende? eso es lo que hay mucho en los medios de comunicación y da vergüenza eso debería mira la mamillolán está presa la mamillolán está presa y mal presa por comentarios por alegaciones falsas ¿me entiende? yo creo que hasta el día que no le metan mano a eso van a ver un trozo de comunicador hablando un trozo de cosas incoherentes que no tienen nada que ver con el caso y eso está muy mal ¿me entiende? y aunque vamos a poner el ejemplo aunque fuera real vamos a suponer ¿quién es usted? para estar alegrándose y criticando usted no sabe la vida personal todo aquí tenemos algo que no molesta algo que no está yendo mal o algo que no hemos logrado o en algún lado hemos fracasado a usted no le gustaría que se alegren de eso que se burlen de usted ¿me entiende? pero esos videos como dejan comentarios vamos a suponer si yo hago un video que la gente comenta mucho aunque sea negativo youtube es una computadora un robot que esto está comentando mucho y compartiéndolo mira este está hablando un trodeme lo que hace es que lo ayuda a irse viral ¿me entiende? pero mi gente no le deseo mal a nadie deseándole lo mejor a Yailin y a Noel igual que a todo el que ve este video ¿me entiende? y es lamentable de que hoy en día la música es más estrategia y contenido que la misma música la pena ahora ellos saben bien el negocio y le ha funcionado y ellos solamente están complaciendo a los fanáticos con lo que les gusta dejando de hablar negativo o positivo pero que hablen de ello no 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 no